Bueno, vamos a empezar la formulación orgánica. Formulación orgánica. ¿Por qué se dice orgánica? Porque es de la que están compuestos los organismos vivos. Tiene mayormente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y alguna cosilla más. Entonces, vamos a empezar por los numerales. MET significa que hay un carbono. 1-ET, 2-PROP, 3-BUT, 4-PENT, 5-EX, 6-EP, 7-OCT, 8-10. No me acordaba del 9. Me creí que era ena y decía enano, no existe. Nonano. Decano. Vamos a formular el más simple de los compuestos orgánicos. Que es el metano. Tú sabes que el carbono tiene cuatro enlaces, ¿no? Pues en un ano se rellenan todos los enlaces con hidrógenos. Entonces, el metano es CH4. Esta es la forma más simple en que se pueden combinar el carbono y el hidrógeno. Y es la razón por la que los peos, lo que huele mal, es el metano. Es la forma más fácil de expulsar gases del cuerpo. Y como estamos formados por mucho carbono y mucho hidrógeno, se forma la molécula más simple posible. Etano. El etano tiene dos carbonos. Un enlace entre los dos y los otros tres llenos de hidrógenos. Entonces, la fórmula sería C2H6. Butano. El butano tiene cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Esqueleto e hidrógeno. Entonces, sería C4H10. Fácil, ¿no? Esto no tiene nada. Nada, nada, nada. Estos son los primeros, los sanos. Luego van los que tienen, los sanos tienen enlaces simples. Vamos a empezar con los sanos, que tienen enlaces dobles. Eno, que hay algún enlace doble. Por ejemplo, meteno no puede haber. Pero puede haber eteno. Yo creo que sí. Tengo un carbono con el otro carbono con un enlace doble. Este tiene dos. Y los otros dos que quedan, con hidrógeno. C2H4. C2H4. Eteno. Buteno. Perdón. Propeno. Propeno sería un doble enlace en un carbono. Este tiene dos, tres y cuatro. Este tiene uno, dos, tres, cuatro. Y este tiene uno. Tendría tres hidrógenos. Yo voy a considerar, no sé si os lo he explicado, desde dónde se empiezan a contar los dobles enlaces. ¿Te suena o no? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De qué? Entonces, este daría igual que lo pusiera aquí o aquí. Cambiándolo, porque es la misma molécula. Ahora, si formulo el buteno, si yo digo buteno, aquí hay cuatro carbonos y ya no es lo mismo si pongo el doble enlace aquí que aquí. Si lo pongo aquí y aquí, da lo mismo, porque le puedo dar la vuelta. Pero no es lo mismo que lo ponga aquí que aquí. Entonces, yo numero los enlaces y puede haber el uno buteno, que iría en el primero, que sería este. En el primero, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y el dos buteno, que tendría el enlace en medio, el enlace doble. Dos buteno, serían doble enlace ahí y el resto enlaces simples. Este tendría uno. Voy a poner aquí H3. Este tendría solo un H. Este tendría nada más que un H. Y este tendría tres también. ¿Fácil o no fácil? Chupado. Esto no tiene nada. Triple enlace. Los triple enlaces terminan en IN. ¿Habría etino? ¿Por qué? Sí, puede existir el etino. Al propino le pasa lo mismo que al butino. Bueno, vamos a poner un triple enlace. Vamos a poner el 1-pentino. 1-pentino quiere decir que el triple enlace está entre los dos primeros carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí habría un hidrógeno. Este estaría ya ocupado. Aquí habría 2. Aquí habría 2. 2. 2. Y aquí habría 3. El 2-pentino. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Y relleno. Este el haría en falta 3. A este ninguno. A este ninguno. A este 2. Y a este 3. ¿Vale? Y ahora vamos a ir con los radicales. Y ahora vamos a ir con los radicales.